¿Qué es la masa? ¿Cómo sale de aquí? Sale del horno. Si de aquí, para sacarlas de las cajas, la maltratamos, sacamos aire, la estresamos, es normal que después nos salga un buen producto. El secreto está justo en el intentar, primero de todo, siempre las herramientas limpio, que no haya masa por aquí, seca, porque ese no es el momento que pase. Al intentarlo, se pega y automáticamente no va a salir. Entonces lo que hacemos es un poquito de harina en todas las masas, un velo, un poco de ligero. Entonces, como siempre, entonces vamos a despegar, queremos esta, vamos a despegar las paredes de las otras pistas, vamos a asegurarnos que es completamente despegada de todas las partes, porque en el momento que después, con la ayuda de un poquito más de harina, vamos a entrarle por debajo, vamos a sacarla por lo menos así. Así, importantísimo. Entonces, cuando, después, la parte seca la ponemos a papo y tenemos, más o menos, pero con toda su aire, importante. Entonces, como puedo, si quiero, la hago un poco más redondita, le pongo un poquito más de harina, al principio os aconsejo de poner más harina. Entonces, importante saber que hay dos maneras de abrir las pizzas, estilo napolitano y estilo romano. Estilo napolitano, que hay mil maneras, pero yo empezamos de una, después lo pondré en varias maneras, varias técnicas. El estilo romano, que es normalmente con el rodillo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un estilo napolitano. Cuando se saca la bola, normalmente se redondea un poco, no es excesivamente cuadrada, se nos utiliza en otras técnicas que vamos viendo con el tiempo. Se quita el aire, se quita el aire, y empezamos a abrirla haciendo esto. Normalmente se utiliza esta manera. Se deja un borde pequeño, fino, ¿ves? Y al principio, no se toca la parte central, entonces lo hacéis en la mitad, después lo hacéis en la otra mitad, dejando siempre. La mano no tiene que estar con los dedos, con las puntas que pisan fuerte, contra el mar. Tenéis que considerar que esta es aire, entonces tenéis que trabajar con la media mano, pisándola, pisándola de esta manera, para que en ningún momento piséis con las puntas. Porque entonces, cuando la vais a hacer más sutil de un lado, es más, la idea es crear una pizza igual en toda la base. Y para llegar a hacerla toda igual, la técnica es sacarla, quitarle el aire, crear un pequeño borde, crear un pequeño borde, sin tocarla en el centro, porque en el centro de la parte que más, se puede poner demasiado fino, entonces agujerearse. En el momento que la tenemos ya abierta así, hay una técnica, que una es esta. Esta mano sigue el borde que hemos hecho antes, y esta, siempre abierta así, tocando tres cuartos de mano, sin tocar el centro, le da vuelta. Con mucha delicadeza, nunca es fuerte, es solo una cuestión de presión, de elasticidad, de jugar con la malla glutínica de la masa, jugar con la elasticidad de la masa. No es nada más que esto, no es fuerza, no es nada, en ningún momento hago fuerza. Entonces ya la pizza está hecha. Cuando después, voy a utilizar también varias técnicas para acabarla. Los napoletanos, a mí me gusta, como lo hacen ahí, que lo hacen de esta manera. Con esta mano aguantan este porte, y con esta la lanzan de esta manera. ¿Veis? ¿Veis? La pizza, os hago esto para que lo veáis como da vuelta. ¿Veis? Está dando vuelta. La pizza, la pizza da vuelta, esta mano sigue haciendo este porte, y esta otra mano se la lanza, pam, y esta la coge y se la vuelve a pasar. Así es como hacen los napoletanos. También la podéis acompañar, que se caiga. Así podéis también quitar el seso de harina. La podéis dejar así. Haciendo análisis crítica de la pizza, podemos ver que ha salido bastante bien, aunque cuando uno hace pruebas, sí, se explica, también se distrae, pero aquí es un poquito más sutil. Pero, en el conjunto, es una buena pizza napoletana, abierta. La toqué demasiado, pero es solo porque, para hacerlos ver, es pasivo. Y la harina es un enemigo. Mejor siempre, al principio, utilizarlo mucho, pero no pasa nada para aprender. Pero después, dejar la harina, porque la harina hace, la pizza amarga, la harina, la harina no es buena para trabajar. Entonces, después, cuando tenéis más práctica, sería esto. Sacáis la pizza. Quitáis todo el aire. De forma, siempre intentando no tocar el borde. Porque después de este borde, lo vamos a dibujar. Yo utilizo también de esta manera, en lugar de que la otra, para sacar la harina. Uno puede utilizar esto, en la tierra redonda, para escogerla mejor, o también puedes utilizar esto. Y esto también sería una buena pizza. Era un buen borde. El centro está todo perfecto. Para cortar el bordante, dejar al principio el centro, y a un pequeño borde, porque le tiene los movimientos después. Entonces, lo que afecta más a los movimientos, todo, es al centro. Entonces, por esto, al principio, no se toca el centro de la pizza. Para dejar su... Es importante, es importante como su columna vertebral, es como su... Es muy importante dejar el centro, ¿acordámoslo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? 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 ¿Sí?